Yo he sido una persona de una sola línea. Yo no me olvido de la gente. Independiente de las aprensiones, de los reparos, de las críticas, del repudio que pueda tener un grupo importante de chilenos con respecto al general Pinochet, él fue mi amigo. Y yo soy leal con mis amigos. Eso no significa ni ser incondicional. Y yo soy leal en las cosas buenas que él hizo. Porque hay muchos que nos vienen amigos y ahora se... Yo una vez lo vi de lejos. Bueno, se le hace una misa todos los años y el único que va a veces... Bueno, muchos otros, pero los que debieran ir no van. Así es la vida política. Pero yo creo que uno en la vida tiene que ser perseverante, consecuente. Ahora, yo sé que hay puntos negros en esa historia de la cual nosotros participamos.